Buenas, soy Carlos Tapp y el pasado fin de semana en Pamplona gané el Campeonato de España del Cubo de Rubi 6x6 y me quedé batir tres récords de España y me queda menos de un segundo de Europa. Yo lo veo bastante bien. Vale. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Ahí está mi Carlos! ¿Os lo he dicho o no os lo he dicho? Es de Carlos seguro, ya está. Ya no hay duda. ¡Increíble lo que acabo de hacer Carlos Tapp! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vamos a ver cuánto está el NR. ¿Qué es esto? ¡NR! 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 ¡Récord de España! La forma de competición, hay una asociación mundial que organiza competiciones y la clave es que tú vas y haces marca, haces una marca de cinco resoluciones que se te calcula una media y luego hay como dos rankings de tu mejor registro en cuanto a media y tu mejor resolución individual. Y da igual en la competición que lo hagas que mientras sea una competición oficial esa marca cuenta y ya entras en el ranking mundial. Pues mucha gente me pregunta si con los cubos se gana dinero y la verdad es que a competir a nivel nacional si aunque vas a dar récords de España y todo eso no te llevas dinero pero bueno yo ahora mismo sí que estoy con una marca desde hace un año es una marca estadounidense es esta de aquí y ellos sí que me ayudan bastante. Bueno pues el cubo de Rubik yo os animo todos a que intentéis hacerlo y bueno poco a poco si os gusta vayáis subiendo dificultad y que no hace falta competir no hace falta nada y si estás en tu casa tranquilamente hacerlo pues la verdad es que relaja bastante y ayuda a agilizar la mente.